Hola, en este vídeo les quería mostrar estos cafeteros que se dan de maravilla aquí en Gran Canaria, en la zona norte-oeste, en Agaete, y nada, una zona donde se produce el único café de Europa, y bueno, la verdad que estos cafeteros son muy jóvenes y todavía no están dando frutos, pero en breve empezarán ya a producir. Este vídeo lo hago para todos aquellos que solo han visto el café molido, o tostado, o en grano, y nunca han visto la planta. La verdad que la planta es una planta curiosa, es muy hermosa, y las hojas parecen como de plástico, son como... ...como parecen las hojas plastificadas. Y bueno, simplemente era esto lo que les quería enseñar, para todos aquellos que solo han visto el café en la taza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!